La clase de la Academia de la Policía Xavi Una de las importantes patatas de alguien que sea pobreza con una sala de niña se presenta ahí Otra, por favor, muy especial Hoy, no lo agradezco a los medios de comunicación sino porque México debe mantenerse sin servicio el señor Nacho, la señora de la unidad por ahí están pasando por una bolsa grande de plástico para que ustedes le posicen ahí y este espacio que prácticamente nos prestó a su equipo de áfrica La delegación es un espacio público para todos ustedes a la hora de irnos de ver acá en el resto de los ciudadanos y no nos aporté y aquí específicamente estamos pasando por sí un día, un día de vida de día y hoy lo que nosotros va a ser va a ser y de manera este y de tierra cada vez nuestro compañero, nuestro equipo nos va a hacer un saludo el salvaje con el salvaje y el salvaje en el saludo en el saludo y aquí acabo de llegaros desde el Caracalla una de las personas que se presentan y ha venido a comenzar los hombros de las mujeres que se presentan y del hacer el hitón de la celebridad nacional número 12 ¡Coló! 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 Bueno, vamos a ver, el número de recuerdo de esta noche. O sea, el señor que yo no sé si me ha ido a la boca. Vamos con una, de nosotros vamos a hacer el presidente delinero. Vamos con una, pasen a tu barrio, si yo no lo conozco, ya 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 no lo conozco. Ya va a estar acá, niña, ya no lo conozco. Gracias, sí. A ver, el señor que yo, si se sentáis mismo, por favor, pase por la junta, para que les haga el Cineca de Gran San José por la presencia. Ya le dimos otro número que les da a mí también. Algo que regalizamos. Se acabó con la piscina. Algo que se anuncia aquí en el otro. El nuevo Cierro de Pesta. Y tiene el número de los 770. Algo más y el Cierro de Pesta. Unido de los 2. Y el Cierro de Pesta. El Número OCHETA más. Tierradores del Número 80, por favor, el Número 80 por favor, Rosa. El Número 80 por favor Rosa. Y aporten que tenemos que hacer los niños para que se pongan el número 80, Rosa. ¡Gracias! ¡Gracias!